El director de protección civil en Cozumel, Héctor MacMarín, señaló que durante estas últimas semanas han presentado un número considerable de llamadas falsas. Dijo que una parte de estas llamadas son con atos pequeños que son sofocados por vecinos, pero sí se han registrado llamadas que generan movilización de las unidades contra incendios sin encontrar ningún siniestro en la dirección indicada. Varias salidas en falso. La misma gente en ocasiones reporta incendio de casa para que uno vaya rápido y es alguien que está quemando basura y el humo le está llegando al tendido del vecino y el vecino es el que reporta que se está incendiando una casa para que vayan y le apaguen su basura. Ese es el más común y ha sucedido muchas veces. Sí, ha habido que también vayamos y no encontramos nada o son fuegos muy incipientes y la misma gente con sus mismos medios logra sofocarlos. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.